Muy buenos días, vengan todos ustedes. Es la mañana del día miércoles 23 de octubre de 2019 y como es tradición, la diócesis de Querétaro lleva a cabo la rueda de prensa donde tiene la oportunidad de dar a conocer a todos ustedes todas las actividades que se realizan en la diócesis con una repercusión sin duda en cada decanato y en cada parroquia. De esta manera se da a conocer que dentro de la diócesis de Querétaro en el plan diocesano de pastoral se participa de un proceso que anima e impulsa a cada uno de los fieles a vivir su ser de bautizados en la iglesia que es una familia, la gran familia de Dios. Un servidor, el padre Gustavo Licón Suárez presidente de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos varios puntos o varias actividades que darles a conocer a todos ustedes pero el día de hoy resalta una celebración importante la magna celebración en el Estadio La Corregidora de Querétaro el próximo jueves 31 de octubre de 2019 por celebrar 50 años de tener como patrona de Querétaro de la diócesis de Querétaro a la Virgen de los Dolores. Me es grato presentar a Monseñor José Martín Lara Becerril Vicario General de la diócesis y vocero oficial de este espacio quien es el encargado de dar a conocer el boletín de prensa que en breve se da a conocer a todos ustedes. Monseñor. Muy buenos días tengan todos ustedes les agradezco muchísimo su presencia a todos los medios de comunicación y a todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos por medio de estos medios digitales. Quiero compartirles como ya se ha anunciado las actividades más sobresalientes para estos próximos días de parte de la diócesis de Querétaro en este caminar pastoral en este esfuerzo por ir plasmando el plan diócesano de pastoral en cada una de las parroquias y en la diócesis en general. En primer lugar, Colores de México 2019. La Comisión Diosesana de Pastoral Social a través de Caritas de Querétaro IAP invita a participar en Colores de México 2019 un evento familiar lleno de música, comida y tradiciones para celebrar nuestras raíces. Será este próximo 25 de octubre de 2019 la recepción a las 19.30 horas el inicio a las 20 horas será en el Seminario Conciliar de Querétaro el costo por participante de 300 pesos Los boletos están a la venta en la calle de Vergara número 35 a Colonia Centro Este evento es a beneficio de Caritas de Querétaro IAP Quiero recordarles que Caritas es una institución de la Iglesia Católica cuyo objetivo es atender las necesidades urgentes, apremiantes de muchísimos hombres y mujeres Tenemos varios programas por medio de los cuales nosotros vamos atendiendo estas necesidades y precisamente este encuentro de colores que festeja nuestras raíces es decir, recupera la música, la gastronomía todas las tradiciones culturales en particular lo que nosotros llamamos el Día de los Muertos Entonces, por medio de este evento queremos recaudar nosotros un fondo para llevar adelante nuestros programas de promoción social Entonces, les esperamos allí en la calle de Vergara número 35A para que adquieran ustedes su boleto 300 pesitos Vénganse a disfrutar de una noche de tradición con comida, con bebida y con cultura Aquí será en las instalaciones del seminario En segundo lugar, tenemos un concierto y conferencia para coros La dimensión de música litúrgica invita a los coros y laicos en general a los siguientes eventos Concierto del cantautor Marco López el viernes 25 de octubre a las 19.30 horas en la parroquia de San Sebastián ubicada en Avenida Primavera número 20 Barrio de San Sebastián La cooperación por persona es de 30 pesos Además, tenemos la conferencia para coros De León a Cordero Impartida por Marco López El sábado 26 de octubre a las 10 horas En las instalaciones del Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez ubicada en calle Vergara número 35 Bis Colonia Centro y la cooperación igualmente es de 30 pesos Para mayores informes con Noemí Perales al teléfono 44 23 62 06 20 y con Lupita Cruz al teléfono 44 21 46 96 37 Recordemos que la música capta los sentimientos íntimos de la persona y los expresa de modo bello Por eso les invitamos a estos dos conciertos a la conferencia y al concierto para que indudablemente realzan la música y la música litúrgica En tercer lugar Primer simposio Comunidad y Sinodalidad El decanato de San Miguel Arcángel en coordinación con la Comisión de Familia Adolescentes, Laicos y Vida invita al simposio Comunidad y Sinodalidad el cual se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2019 en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la parroquia de la Divina Providencia ubicada en calle Reforma, esquina con Turín Los Sauces, Querétaro Dirigido a todos los agentes de pastoral familiar del decanato de San Miguel Arcángel En cuarto lugar las actividades del Museo de Arte Sacro esta institución de nuestra iglesia que trabaja incansablemente para llevar la cultura y la cultura cristiana a los distintos sectores de la sociedad Tenemos las siguientes actividades Agapes Culturales que es una de nuestras actividades permanentes comiendo juntos 23 de octubre a las 19 horas ponente la doctora Ana Margarita Rodríguez Báez la entrada es libre es toda una filosofía no solamente el gusto de comer sino es toda una filosofía comiendo juntos ahí les esperamos en este Agape Cultural Día de Muertos evento especial maridaje de pan de muerto y carajillos y mezcal ya ven que es una tradición de muertos de día de muertos todo esto entonces ahí en nuestro museo les invita a este maridaje de pan de muertos y carajillos y mezcal 31 de octubre de 2019 a las 19 horas incluye 4 panes mini 2 bebidas precio por persona 250 pesos niños y menores de edad 170 entonces les invitamos al museo a probar una de de nuestras tradiciones gastronómicas del día de muerto más bonitas como lo es el pan de muertos el seminario apunte sobre la historia y glorias de Querétaro el inicio el 5 de noviembre 2019 todos los martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde serán 34 horas 17 sesiones coordina la maestra María Teresa Suárez Briseño egresada de diversos diplomados de historia filosofía y letras hispanoamericanas por la facultad de filosofía de la universidad autónoma de Querétaro costo por mes general 600 pesos preferente 500 pesos entonces este seminario apunte sobre la historia y glorias de Querétaro ahí les esperamos realmente vale la pena Querétaro es una ciudad muy bonita es una ciudad totalmente histórica es una ciudad llena de monumentos es una ciudad con una historia extraordinaria que vale la pena pues conocerla paso a paso rincón por rincón y se los mostraremos en estos apuntes sobre historia y glorias de Querétaro informes al teléfono 44 22 12 44 70 y al teléfono 44 21 69 32 53 el correo educativos arroba museodeartesacrocro punto org les esperamos en la calle de guinacio y en de número 4 norte colonia centro histórico de nuestra hermosísima ciudad de Querétaro y finalmente quiero recordarles que estamos a una a unos días prácticamente estamos a una a una semana de la magna celebración en el estadio de la corregidora de Querétaro con motivo del 50 aniversario de el patrocinio de la virgen de los dolores como principal celestial patrona diosesana lo tendremos en dos momentos en la víspera es decir un día anterior el día 30 con el gallo monumental saliendo de la cañada nos reunimos a las 6 de la tarde para que la virgen salga precisamente del templo parroquial para que sea colocada en el carro que la va a transportar y después el famosísimo gallo monumental que ya es una verdadera tradición cultural aquí en Querétaro en cada una de nuestras parroquias va siendo día con día un elemento cultural bastante bonito por ser un elemento que aglutina a las familias y que además prepara espiritualmente a la fiesta patronal entonces a las 6 de la tarde estaremos listos allí afuera de la parroquia para dar inicio a las 7 de la tarde e iniciar este recorrido desde la cañada la calle Emiliano Zapata avenida Hércules avenida de los Arcos avenida Zaragoza para ingresar a la catedral por la calle de Ocampo el gallo les recuerdo que tiene varios elementos culturales en primer lugar la imagen del santo patrono adornada que es la que va por encima de todas nuestras cabezas para indicar la importancia y que a él se le dedica la fiesta están las danzas que van abriendo el camino las danzas después tendremos las bandas en este caso participarán tres bandas de viento y la participación familiar de todos los feligreses y de todos los hombres de buena voluntad realmente es un ambiente muy hermoso en el cual hay un encuentro entre el peregrino que pasa y la comunidad que va recibiendo por eso a lo largo del camino es muy bonito lo que en la cultura del gallo se llama las voluntades es decir las personas que voluntariamente salen de su casa para compartir un poco de comida y un poco de bebida las voluntades de las personas que al pasar frente a su casa se convierten en familias hospitalarias y familias solidarias por eso es muy importante este gallo al llegar a la catedral la virgen hará su entrada triunfal precedida de una hermosísima pirotecnia en la iglesia catedral entonces ahí les esperamos pueden comprar su gallo su estrella su farola las pueden comprar precisamente tanto en la iglesia de la cañada como en la iglesia de hércules estarán pues ahí disponibles con un precio entre 350 y 400 pesos dependiendo el tamaño será una noche iluminada precisamente por por el gallo iluminada por las farolas e iluminada por la luz de nuestra fe el 31 el jueves 31 en punto de las 3 de la tarde se abrirá el estadio de la corregidora para que todos los grupos provenientes de las 117 parroquias de nuestra diócesis vayan llegando al estadio para ocupar de forma ordenada los lugares que les han sido designados de acuerdo al color de sus boletos y a las 3.45 se hará se hará ya la entrada ordenada por los distintos grupos que van a estar en la en la parroquia en el estadio representando las parroquias a las 5 de la tarde hace su entrada la principal patrona celestial señora la virgen de los dolores de soriano hace va a ser una entrada solemne una entrada festiva va a ser una una entrada verdaderamente grandiosa la entrada de la imagen de la virgen de los dolores de soriano para a las 6 de la tarde en punto dar inicio a la magna celebración eucarística que coronará todo este todo este evento y que será el resumen espiritual de 50 años de camino evangelizador misionero donde la virgen maría ha estado presente en la historia de este pueblo a todos les esperamos a los que no puedan asistir con nosotros síganos a través de las redes sociales que estarán disponibles a todos los participantes ajustense por favor a todas las disposiciones que también están en las redes sociales en la página de la diócesis acerca de su participación tengan una buena coordinación con su párroco para tener una participación ordenada gozosa festiva y una participación muy provechosa en el estadio de la corregidora dentro de 8 días nos estaremos ya preparando para el megagallo y mañana jueves a partir de mañana jueves en 8 días estaremos ya esperando esta magna celebración en el estadio de la corregidora les invitamos a todos ustedes a compartir la alegría de nuestra diócesis de Querétaro por estos 50 años de acompañamiento espiritual y pastoral que la virgen ha hecho a nuestra diócesis pues a todos ustedes por su paciencia por su presencia les agradezco muchísimo su participación gracias monseñor José Martín Lara Becerril vicario general de la diócesis y además vocero también oficial en la diócesis de Querétaro en la parte superior de esta transmisión le recuerdo que están descritos los puntos que hemos dado a conocer sin dejar de mencionar que el boletín de prensa que se prepara cada ocho días se sube a la página web diócesis de Querétaro facebook diócesis de Querétaro entre otras plataformas digitales también y hay que tomar en cuenta que se envía además a todo el presbiterio de Querétaro a todos los laicos representantes de canales que a su vez lo dan a conocer enviándolo a los agentes de pastoral de la comunicación aterrizándolo en los consejos parroquiales los puntos que se han dado a conocer número uno colores de méxico dos mil diecinueve concierto y conferencia para coros número tres primer simposio comunidad y sinodalidad punto número cuatro actividades del museo de arte sacro y punto número cinco pues todos los avances ya próximos de esta magna celebración del día treinta y uno de octubre en el estadio la corregidora de Querétaro y todo lo que gira en torno a ello como es el megagallo o el gallo monumental como se le ha dado a conocer y que ya estamos pues ahora sí próximos a celebrar esta fiesta que a todos nos llena de alegría cincuenta años de tener como patrona de la diócesis de Querétaro a la virgen maría en su advocación de los dolores bueno pues adelante es el momento de ustedes medios de comunicación social pueden hacer recuerden una referencia a los puntos anunciados en el boletín o pueden ustedes hacer referencia a algún otro particular adelante ¿cuántas personas esperan para el evento de colores de México y si tienen también tienen que pagar los niños el costo? Sí el colores de México es recuperar esta tradición tan bonita de la gastronomía de de nuestro pueblo y además este tener todos nosotros una una buena una buena noche esperamos este entre doscientas y doscientas cincuenta personas y evidentemente que pues sí vea ya los niños este ya grandecitos así también pagan su su boleto porque también pues es un lugar que ellos ocupan y desde luego les invitamos a participar de una manera familiar porque precisamente está pensado para que las familias lo disfruten tanto los los colores como los sabores de nuestro pueblo mexicano Padre precisamente rescatar esta tradición en esta temporada que se aproxima que se junta de muertos muchos fomentan otros como el Halloween ¿no? este tipo de de festejos que a lo mejor no tienen tanto que ver con la cultura mexicana y que tampoco están tan un poco de acuerdo con la doctrina de la iglesia ¿qué recomendaciones podría hacer para las familias? bien el día uno de noviembre y dos de noviembre nosotros los católicos decimos es como una moneda porque una moneda que tiene dos caras una cara se llama el día de todos los santos y la otra cara de la moneda es el día es el día de los fieles difuntos ¿quiénes son los fieles difuntos? son los santos ¿quiénes son los santos? los fieles difuntos que ya han muerto entonces el tema es que la moneda que nosotros tenemos es la santidad de la iglesia y por eso el día primero celebramos el día de todos los santos y el día dos el día de los fieles difuntos quiero hacer aquí este acotamiento el hecho de decir que para nosotros en la iglesia católica la muerte no existe porque ha sido vencida precisamente por Jesús existe solamente la vida por eso los llamamos los fieles difuntos sin embargo dentro de nuestra cultura mexicana en general este día de los muertos se ha hecho un elemento verdaderamente cultural y que ha sido inspirado en la iglesia católica ha sido inspirado en la fe de la iglesia católica y que la iglesia católica lo ha abrazado de una manera pues también muy bonita y le ha dado todo su significado una fiesta que en muchos de los pueblos prehispánicos ya se tenía pero que sin embargo al contacto con el catolicismo se enriqueció esta mirada y por eso nosotros ahora dentro de la de la iglesia católica también este día de los muertos lo abrazamos como un elemento de piedad popular donde destaca principalmente el res la la eucaristía por los por todos los fieles difuntos ese es importantísimo la oración por los difuntos es muy importantísimo de hecho es parte del credo de la iglesia católica la comunión de los santos y es precisamente lo que nosotros tratamos de vivir el día uno y dos la comunión de los santos todos estos elementos culturales que que resaltan esta esta santidad de la iglesia pues van en muchísimos órdenes ya este va desde el tema de las catrinas el tema del vestido colorido el tema del del pan de muertos el tema de los rituales los responsos en la en los panteones la visita al panteón el hacer aseo de las tumbas el altar de muertos todos estos son elementos que han sido este abrazados por la por la iglesia católica dentro del rubro de la piedad popular y y la claro la primera recomendación que que nosotros como iglesia católica le hacemos a todos los católicos en en especial pero a todos en los en general es que volvamos a nuestras raíces y volver a nuestras raíces es estos elementos culturales tenerlos bien presentes y bien vivos es decir no dejar de lado el altar de muertos hay que hacerlo hay que promoverlo pero hay que entenderlo es muy bonito realmente en las escuelas que se hace pero además se da su explicación este pastoral ideológica o sea ese es lo bonito no solamente el altar por el altar sino entender el porqué el porqué del altar todos los elementos rescatarlo viene también otro elemento que se rescata es lo que es la comida de día de muertos lo más tradicional es el pan de muertos pero no solamente comerlo lo que está muy sabroso sino rescatar todo el sentido que tiene desde los elementos como se prepara como se hace hasta el porqué se hace entonces no olvidar este elemento cultural tan bonito que es muy propio de nuestra cultura yo quisiera invitarles pues a que nosotros eso es lo que reforcemos el día de muertos con el altar de muertos con nuestras catrinas por las calles todos estos elementos que son propios de nuestra cultura ese es volver a nuestras raíces ese es volver entonces no dejarlo pues de lado y sin embargo no dejar que se contamine nuestra tradición mexicana con costumbres que le son ajenas como ya indicabas tú el tema del Halloween este dejarlo de lado no es parte de nuestra cultura no abona a nuestra cultura y conservar pues la la pureza de nuestra cultura mexicana que es bastante rica muy rica y yo creo que este no podemos sustituir la riqueza de nuestra cultura con otras formas que no le son propias es mejor beber agua limpia en un pozo como son nuestras propias tradiciones a que a beber agua en una charca con costumbres que no le son propias gracias gracias monseñor una vez más por haber dado respuesta a estas intervenciones de los medios de comunicación aquí presentes recuerden que la transmisión en vivo pues sirve también de fuente para todos los demás medios y además para los agentes pastoral de la comunicación de cada una de las parroquias aprovecho para saludar a todo el equipo que está dirigiendo el año jubilar mariano equipo de sacerdotes pero no quiero yo a tocar este tema monseñor mejor usted por favor sin duda que es digno de reconocer todo el trabajo que hace todo este equipo por saludar al equipo dentro del cual destacan los decanos y un grupo de laicos con equipos operativos la fiesta del 31 tiene dos grandes momentos la parte que es en las parroquias que se ha estado desarrollando a lo largo del año jubilar mariano es decir desde la visita de la virgen a cada una de las parroquias y ahora estamos ya prácticamente empezando en cada una de las parroquias el septenario tanto espiritual como social y aquí un papel importante lo juegan los decanos y lo juegan todos los sacerdotes a los cuales agradecerles su trabajo su empeño agradecerles todo lo que han de ustedes dedicado de esfuerzo por el bien espiritual de sus parroquias y por otro lado tenemos también un equipo de laicos que se han ido encargando del desarrollo de cada una de las acciones de cada una de las actividades que van haciendo posible el 30 y el 31 es decir el gallo monumental y la celebración magna en el estadio a todo el equipo de logística al equipo de comunicación al equipo del escenario a todos los equipos en general darles una felicitación y un agradecimiento su trabajo indudablemente que es muy grande es muy generoso y su trabajo hará posible que 40 mil personas disfruten este día y que toda nuestra diócesis esté enlazada de hecho en ahorita a las 11 y media tendremos ya la penúltima reunión de trabajo para estar listos para este día un agradecimiento y una felicitación a todos por este trabajo incansable que están haciendo en favor de toda nuestra diócesis muchas gracias pues quiero darles a conocer ya por último que por parte de la comisión de comunicación de la diócesis el equipo de cobertura estará conformado por 40 participantes 40 periodistas católicos que llevarán de forma puntual todo lo que acontece en turno a la magna celebración desde el gallo ya está organizada toda la cobertura monseñor y también quiero decirles a los medios de comunicación social que ya pueden ustedes solicitar su acreditación de tal manera que acreditándolos ustedes tengan la oportunidad de ocupar el lugar que le corresponde y realizar también su trabajo para la sociedad acredítense por favor díganles a sus colegas periodistas que hay que acreditarse en la oficina de prensa ya pueden solicitar pues la carta en la cual se acreditan temporalmente para este evento muchísimas gracias a todos ustedes que nos han seguido por esta transmisión en vivo facebook diócesis de querétaro gracias a todo el equipo de comunicaciones que puntualmente está detrás de cámaras para llevar a cabo esta transmisión muchas gracias hasta la próxima gracias a todos gracias a todos